Armas listas, sin piedad. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Recargando. Cero enemigo. Acubierto. Baja confirmada. Objetivo abatido. Asturidora. UAV enemigo encima. ¡Ataque racimo enemigo! ¡A tu vientre! ¡Corre! Adelante ¡Aquí se va! ¡Baja confirmada! ¡Aquí se va! ¡Aquí! ¡Baja confirmada! ¡Recargando! ¡Asturdidora! ¡Baja confirmada! ¡Joder! ¡Baja confirmada! ¡Aquí sopa! ¡Recargando! ¡Baja confirmada! Comenzamos el barrido Baja confirmada ¡Lostando granada! 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 Baja confirmada UAV listo para hacer una pasada ¡Lostando granada! ¡Lostando granada! ¡Lostando granada! ¡Lostando granada! Baja confirmada. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Un reto. Baja confirmada. Tenemos una torreta centinela en... Baja confirmada. Torreta centinela desplegada. Baja confirmada. No despegaste. Aquí imparto a 3-3. Mícil de lucho lanzado. A la primera llegada. Correta fijaada. Tiene el objetivo. Impacto de lucho. Baja confirmada. 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 Deja. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Caza Vito al enemigo en la zona. El enemigo va por delante, vamos por delante, pero no estamos fuertes, moveos. Juraos las heridas, volveremos enseguida. Juraos las heridas, volveremos enseguida.